Es el tercer año que realiza la pretemporada en nuestra ciudad deportiva Camilocano y por lo tanto para nosotros es un lujo que elija nuestras instalaciones por la calidad, pues eso para nosotros es muy importante, da muchísima publicidad, hay que destacar que los hermanos Braulings han sido campeones del mundo y también campeones olímpicos y media de bronce olímpico y por lo tanto son todo un referente a nivel internacional, especialmente en Inglaterra, pero a nivel internacional pues tiene una grandísima reputación, son los máximos competidores de nuestro compartidota Javier Gómez Noya y por lo tanto que vengan aquí a entrenar, pues eso permite que todo el mundo, todos los triatletas se fijen donde ellos entrenan. Anteriormente entrenaban hacia la pretemporada en Portugal y desde el año 2013 decidieron cambiar a Lanucía, llevamos tres años sin interrumpir, 13, 14 y 15 que hacen estas sesiones de pretemporada aquí en nuestra ciudad deportiva y por lo tanto yo creo que tenemos forma de darle publicidad a la ciudad deportiva, de darle promoción a nuestro municipio que estos grandes atletas, estos triatletas pues estén aquí a Lanucía. Utilizan nuestra piscina climatizada para hacer la parte de natación, utilizan las redes senderos para correr y las carreteras de nuestra comarca para entrenar en bicicleta, por lo tanto son un referente, un exponente para nuestra ciudad deportiva. Hay que destacar que ellos, eso hace que muchos triatletas vengan aquí también a entrenar. Hoy hemos podido ver en la sesión de entrenamiento como la han acompañado los dos hermanos Brolin, otros triatletas británicos, al igual que un triatleta de la República Checa y por lo tanto para nosotros es muy importante. Sí, hemos entrenado aquí por los últimos tres o cuatro años en Lanucía y es bueno porque el aire es muy bueno. Hay buenas facilidades aquí en el centro de la Universidad de México y el ambiente natural también es muy bueno. Es genial estar aquí, el entrenamiento comenzó bien. Es un buen aire aquí en España, estamos haciendo mucha cocinación y hay un entrenamiento que nosotros no podemos hacer a casa, así que nuestro entrenamiento se inició muy bien.